A los quince supe toda la verdad, que yo nací para volar. A los dieciocho éramos extraños, los pibes locos de par en par. Luego fue la fiebre de los veinte años, romper con todo. Me balanceaba sobre los tejados. Nunca fui la dulce niña de tus ojos, ni la mejor barca del mar. Nunca de nadie, dueña de todo, de lo imposible, de lo irreal. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. Se van las últimas luces y acaba la función. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. No te has dado cuenta, ya te he emborrachado. Siento que te extraño